Les damos la bienvenida a nuestra amiga, amada, Tere Ambe. Tere Ambe, que es un atleta, una gran mujer. Te damos la bienvenida y vamos a empezar con esta charla. Vamos a hablar tantito de su currículum. Tere Ambe es una emprendedora, luchona, madre de familia, abuelita, aunque no parezca. Ha logrado ser una atleta consumada en todos los aspectos. Ha dedicado más de dos décadas a dar clases. Ha pasado a ser maestra de aeróbics, de spinning, de entrenamiento. Tere Ambe tiene carrera en nutrición, múltiples títulos, entre tantas cosas. Y hoy nos va a platicar de su currículum y de su nuevo bebé, que es su nuevo libro. Tere, te damos la palabra. Bienvenida. Hola, Ivancita. Gracias. Hola, Teresita. Gracias por la invitación a todas las del comité, Dina, Rosy, Vicky. Y todas, todas, todas. Si me falta mencionar a alguien, disculpen, pero quiero agradecer la invitación. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir. La verdad es que me siento muy agradecida por esta oportunidad, porque a veces es importante compartir lo que uno sabe con los demás y darles a todo el mundo un pequeño empuje de inspiración para que podamos siempre salir adelante en momentos, pues, donde ya estamos desmotivados, donde estamos sentados en nuestra zona de confort, donde no sabemos a dónde dirigirnos. Y la verdad me siento muy contenta. Bueno, como ya mencionaste, bueno, pues, este, mi vida siempre me ha interesado el deporte, más allá del deporte, el bienestar, la salud, calidad de vida y todo el tema de, pues, la longevidad de cómo vamos a llegar a nuestras edades mayores y que lleguemos bien. Estudié nutrición también, estudié personal training. Este, soy este coach de la Universidad de Ironman. Este, también estudié la parte mental de los atletas de alto rendimiento y el performance. Y también, este, he estado involucrada como coach. Fui coach de la marca de spinning, de Schwinn. Cuando empezó todo el spinning, pues, me certifiqué en el, con este, en varias, en varias empresas de spinning, pero me volví master trainer de esta marca de spinning. Y, bueno, pues, me hicieron master coach y empecé a dar certificaciones en varios lados del mundo, en México también. Luego, creé, yo hice una propia, este, certificación con la ayuda de una marca de bicicleta que se llama BH Española. Y, bueno, estuve dando muchas certificaciones. Me convertí en la primera maestra que tuvo la oportunidad de traer el TRX en México. Y, bueno, pues, fueron momentos y momentos en el fitness, este, ayudar a muchos atletas. No nada más atletas, sino a gente, pues, común y corriente que solamente quiere tener vida buena, calidad de vida, un cuerpo sano, un cuerpo fuerte. Y, pues, también me dediqué a mucho tema de acondicionamiento físico y personal training, que, pues, también esa es otra carrera que tuve que estudiar para lograr todas estas cosas. Que hoy por hoy, de verdad, es que sí se necesita todo eso, porque, pues, ahorita el fitness está muy de moda. Y todo el mundo dice, el fitness por acá y el fitness por allá, pero hay mucha falta de conocimiento y mucha falta de preparación. Entonces, pues, yo tengo como quien dice, sin ser soberbia, obviamente, claro que no. Pero la autoridad de hablar de estos temas, porque han sido muchos años de estudio, y más allá de todo lo que te puedas tú, pues, meter en la cabeza y que puedas saber, el tema de compartirlo, ¿no? De eso se trata la vida, de ayudar a los demás. Venimos a dar, venimos a inspirar y venimos a hacer de todas las personas una mejor versión. Y todos los días debe de ser así. Entonces, es eso. Claro que sí. Yo creo que te diste corta en tu currículum, Tere, porque yo que leí tu libro y estuve escuchando tus pláticas inspiracionales, realmente es asombroso todo lo que has logrado y todo lo que has hecho. Y sí me queda claro que tienes toda la palabra, todo el conocimiento y todo el don para, pues, aclararnos muchas cosas. Las que estamos ahorita viviendo. A mí me encantaría que me dijeras, ¿cómo lograste que tu pasión se convirtiera realmente en tus deseos realidad? Porque sin pasión, vamos, no puede, me queda claro que sin pasión no puedes realizar nada. Pero tú has logrado ser un tramán que, mírala, el que no sabe no puede creer lo que estás haciendo. Yo les explico ahorita. O sea, si es, Ivonne, la pasión la tenemos que tener todos. Y es una cosa que, yo les voy a decir, sin pasión no llegas ni a la esquina. O sea, tienes que tener la pasión, la voluntad, la dedicación, toda la disciplina posible, el compromiso. Porque una cosa es que tengas una ilusión, un deseo, un sueño, pero sin esas, si todas esas, esas cosas que te acabo de plantear, si todos estos, que son así como herramientas importantísimas para crecer, si no las tienes, no lo haces. Se queda, tenemos muchos sueños, y muchos sueños se quedan atascados en la mente, y no les damos vida. Entonces, pues es, es comprometerse. Yo tengo la pasión del deporte, yo le, yo tengo que decir porque, yo creo que desde que nací, porque hasta mi mamá en paz descanse contaba un chiste muy, muy chido. O sea, y lo tengo que decir porque, las que conocieron a mi mamá, bueno, saben que, de quién hablo. Pero ella, yo nací a los siete meses, que esa es una historia chistosa, ¿no? Entonces, nací en Yom Kippur, y mi mamá ya se iba al templo, y ya estando en casa, entrando al templo. Bueno, creo que fue, se le desprendió la placenta, le vino todo el sangrado, y se tuvo que ir al hospital, de emergencia, no sé qué. Y, pues, fue siete meses, ¿no? Y nací muy chiquita, o sea, sí fue un bebé muy chiquito, que, pues, tuve que estar en una incubadora mucho tiempo. Pero la historia era que, era tanta mi necesidad de nacer, y decía mi mamá, se colgó del cordón umbilical, porque la alberca de mi estómago ya no le alcanzaba para nadar, y salió corriendo, porque hasta con tenis salió. Entonces, esa era la historia que contaba mi mamá. Y sí, a mí, desde chiquita, me apasionaba el deporte. No había un momento en que yo no veía un partido. Yo quería ser tenista, pero me fascinaba ver todos los atletas olímpicos, cómo era su trayectoria, ¿no? Y yo, más allá de ver, pues, a los tenistas, cómo le pegaron a la pelota, que sí veía claro, ¿saben qué veía? Su mirada. A mí, la mirada de una persona me dice mucho. Y la mirada de estos atletas me decían, la pasión por la que tenían. Y decía, esa es la mirada de los ganadores. Porque un atleta, es un gran ejemplo, un olímpico, un atleta que termina una cosa muy grandiosa, es un ejemplo de que no importa qué tan incómodos estén en su vida, qué tan mal se están pasando, ellos se paran a hacer lo suyo. No importa si tienen un problema económico, si tienen un problema X en casa, se van a parar a hacer lo suyo porque ese es su compromiso con lo que aman, con su pasión. Entonces, a mí me apasionaba ver los ojos de estos atletas y yo dije dentro de mí misma, esa mirada la voy a tener yo. Y con eso voy a conquistar todas, mis metas. Entonces, yo empecé a jugar tenis de chica y me encantaba. Y bueno, obviamente, mi mamá me decía, no puedes inscribirte a todos los torneos, te voy a llevar a todos. Porque aparte, yo era muy chiquita, jugaba en una pared de mi casa, me apasionaba. Las tardes la pasaba yo viendo el tenis y mis papás se iban a lo mejor a comer con mis hermanos y yo no iba. Yo quería ser tenista profesional. Ese era mi sueño, eso sí se los tengo que decir, que era mi sueño que sí lo iba a ser realidad. Hay veces en la vida uno no decide cuándo es niño, pero desafortunadamente a mí cuando me becaron para una universidad y cuando me dieron una beca para una escuela para irme a estudiar fuera, entonces era yo muy chica, tenía 12 años y mi mamá me dijo, no, no te vas. Y mi papá me dijo, no, no te vas. Y bueno, esa es una frustración muy grande, ¿no? Que un sueño, cuando no se te hace realidad, se puede quedar ahí, te puedes quedar paralizado. Entonces, ¿qué pasa con esta? Mi vida ha girado a través de, pues de muchos retos que yo me he puesto, de que el tenis lo seguí jugando, pero ya no era el nivel que yo quería. Fue frustrante. Gané Macabeadas, que sí queda claro que gané Macabeadas, gané, fui campeona nacional muchos años de diferentes categorías, jugué varios, jugué, califiqué para Wimbledon Juniors, el que sepa un poquito de tenis. Y bueno, sí tuve una muy buena trayectoria en el tenis. Y después, bueno, vinieron estos temas de que ahora qué. Entonces, bueno, me gustó mucho la parte del deporte con la nutrición, me gustó ya la nutrición y dije, bueno, lo voy a empalmar a la vida deportiva y luego dije, bueno, ¿y por qué no? Pues te haces una especialización en nutrición para atletas de alto rendimiento y ¿por qué no? Empiezas a correr un poco y ¿por qué no? Y todo era un poquito, un escalón más arriba. Yo no, yo no nací triatleta, pero me hice triatleta, me hice maratonista, porque yo mis retos y que creo que es bueno ahorita que hagan una pausa en sus cabecitas y en sus vidas y vayan viendo qué tan alto quieren seguir luchando para vivir. Esta vida es una, es una gran aventura y nadie nos regala ni un instante, se acaba todos los días. Entonces, pues, ¿qué tal podemos hacer más y más en nuestra vida? No se trata de correr un maratón, no se trata, es cada quien lo que quiere lograr, ¿no? Pero eso sí, nada, se los juro que nada, no hay límites, los límites están acá. La mente, la mente, la sociedad, sí. Y creo que ahorita es un buen momento para reflexionar y decir, pues, estoy muy a tiempo de hacer lo que yo quiera, estoy muy a tiempo de hacer todo lo que tengo en mi cabeza. Obviamente, hacerlo realidad cuesta trabajo, todo cuesta trabajo, nadie, nadie te va a dar la varita mágica y te va a decir, mañana vas a tener todo lo que quieres, no, es un esfuerzo de día a día, es un esfuerzo de salirte de la zona de confort de lo conocido y todo eso cuesta trabajo, eso de, pues, si mañana quieres hacer una cosa, pues, te va a costar trabajo el primer día y el segundo día también, pero aquí es un tema de cambiar tus hábitos, mucho, mucho cambio de hábitos porque desafortunadamente nuestros hábitos son cosas que hacemos aprendidas, pero las tenemos aprendidas desde que somos chicos, tanto en creencias como en muchas cosas de cómo pensamos, entonces, si eres una persona que quiere hacer una dieta o que quiere bajar de peso, pues, obviamente tienes que cambiar tus hábitos, si eres una persona que se despierta tarde pero quieres ya empezarte a despertar temprano, tienes que ajustar todo tu forma de dormir, a qué horas te vas a acostar y empezarte a parar un poquito más temprano todos los días, pero tiene que ser poco a poco porque mucha gente, por ejemplo, yo he visto en mi experiencia que mucha gente dice, no, ahora sí ya voy a hacer ejercicio, ¿no? Y van, pagan un gimnasio y órale, hoy le voy a dar con todo y pues le dan con todo y al otro día ahí ni se puede ni mover y dicen, no vuelvo a regresar a ese lugar, jamás en la vida, le tienes que dar la dosis mínima eficiente, así le llamo yo a mis programas, dosis mínima eficiente, ¿y sabe por qué? Porque cuando tú haces la dosis mínima eficiente, cuando eres una persona que no ha hecho nada, al otro día tu cuerpo te dice, oye, dame un poquito más de eso que sentí ayer y entonces ese poquito se vuelve en un poquito más y un poquito más, pero siempre cuidando que sea la dosis mínima eficiente, pero eso se va convirtiendo en un poquito más, entonces es diferente esto a llegar y hoy voy a ser la campeona de Wimbledon y no sé agarrar una raqueta y entonces quiero pegar 150 pelotas, obviamente va a haber frustración y a lo mejor lesiones, entonces, pues eso es un tema que me gustó tratar muchísimo y pues, les digo, en la pandemia, pues decidí escribir el libro, pero no es un libro de cómo correr un maratón, no quiero que se asusten porque esto es un libro para todos, desde los chavos, que buenísimo para los chavos porque es una forma de darles herramientas a todas las personas para tener una mejor vida, ¿por qué la palabra inspira? que es muy importante platicar, ¿por qué se llama Código Inspira? pues a mí la palabra inspira me ha perseguido toda la vida, miren, se los enseño a Ivonne y se los enseño yo. Yo desde muy chica, la verdad, todo el mundo me decía, ay Tere, tú me inspiras, siempre había la palabra inspira alrededor de mi vida, cuando empecé a dar clases en gimnasios, la verdad, siempre fui muy apasionada en todo lo que, y soy muy apasionada, todo era a través de mi pasión y de mi feeling, si yo iba a dar una clase y si les tengo que decir esto porque para mí era más allá de todos los aplausos que yo pudiera recibir, para mí era dar todo lo mejor para que el de enfrente obtuviera lo mejor para su bienestar, entonces yo terminaba una clase de spinning y me apasionaba ver a la gente que se sentía bien, que se sentía con mucha energía, que salía feliz de la clase, entonces me decían, Tere, tú me inspiras, inspírame a hacer esto y todo era inspira, inspira, entonces yo decía, esta palabra es muy poderosa, aparte investigué toda la raíz de la palabra de latín de dónde viene y la verdad está muy bonita porque quiere decir que es como respirar, insuflar algo en el corazón de alguien, entonces es muy linda la palabra, la palabra inspira es mágica, entonces además de todo me puse a ver cada una de las letras de la palabra, cuántas letras tiene la palabra inspira, cuéntenlas, ocho, no, la I-N-S-P-I-R-A, dos, cuatro, seis, siete, sí, perdón, aparte son siete letras y cabalísticamente el número siete es algo, es un número muy importante, ¿no? y me puse a ver el número siete y dije, a ver, este es un número importante y las siete letras significan algo, algo tiene que ver cada letra en mi vida, entonces me puse a deshacer la palabra y ver cada una de las letras que me podía brindar a mí o que me estaba brindando a mí en mi carrera como persona, como mamá, como profesionista, como, entonces vi que cada una de las letras sí me estaba ayudando a desarrollarme en todas las áreas de mi vida y les va a funcionar porque decodifiqué la palabra para hacer un código y cada una de las letras es una gran herramienta para cada una de ustedes en el momento que esté en su vida puede usar cualquiera una de las letras para salir de ese o de una frustración o para ir adelante en la vida, entonces, pues podemos platicar si quieren y si gustan de cada una de las letras. Por favor, Tere, por favor, porque a mí sí me hizo, sí me removió, ¿cómo te explico? A mí sí me removió, platícales por favor porque sí está muy, son palabras, son letras como que son claves, consejos claves, exacto. Y yo les, o sea, son herramientas de verdad, herramientas para toda la vida. Entonces, la primera letra y quiero decirles que todo lo que hay en este libro, que yo tuve muchísimo cuidado de escribir, todo funciona, o sea, porque hay que tener muchísimo cuidado lo que le vamos a dar al lector, a las personas, para que realmente reciban algo bueno, porque no, nada de lo que yo escribí aquí es mentira, es chantaje o es algo que me fumé, no, no, no es nada de eso, al contrario, me funcionó a mí después de funcionar a cualquiera. Entonces, para mí la primera letra de inspira es inicia con un objetivo y eso es lo que pasa en la vida. si no tenemos objetivos, ¿a dónde vamos? Entonces, ¿qué queremos de la vida? Hacia dónde vamos? Siempre es muy bueno sentarse a decir, a ver, ¿cuáles son mis objetivos? Y una vez que tienes tus objetivos, realmente ver si te tocan el corazón, si están adentro de ti, o son objetivos impuestos, o son objetivos pues por la sociedad, tienen que ser objetivos realmente que toquen tu alma, que lo sientas adentro de tu corazón, que te vibre, que sea así algo muy fuerte que te haga, que te muevas. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que yo hacía, a ver, ¿cuáles son mis objetivos? Chan, 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 ponía una lista gigante y decía, ¿cuáles realmente los que te apasionan, los que te mueven? Y bueno, seleccionaba hasta que elegía cuáles son los objetivos de ustedes. Entonces, en su vida, pregúntense, inicia con un objetivo, ¿cuál es tu objetivo y cómo lo vas a lograr? Una vez que tienes ese objetivo, ese sueño, ese deseo ardiente, entonces tienes que ver qué sigue. La siguiente letra, no te detengas. Ya tienes tu objetivo, es la N, no te detengas. Pues, hay que hacer hasta lo imposible si realmente estamos con ese deseo ardiente, perviente nosotros. Por lo grande, efectivo, no puedes permitir que nada ni nadie te detenga. obviamente van a venir obstáculos, van a venir frustraciones y probablemente ¿qué creen? Venga el fracaso, pero el fracaso no es el malo del cuento. Aquí lo más importante es que entiendan que fracasar es poca madre. Van a decir, Tere, está loca, pero no. 100%. Porque, ¿qué quiere decir? Que la persona que está fracasando se está moviendo, lo está intentando. Está horrible quedarte sentadito en tu silla pensando, quiero hacer esto, pero no, porque, porque es que no, es que ya pensamos en un futuro inexistente de algo que no ha sucedido, pero ya lo hicimos realidad, el que no va a suceder. Es una oportunidad a volverte a levantar. Totalmente. Los fracasos son los maestros de la vida, son aprendizajes, son como bendiciones ocultas, yo le decía que eran bendiciones disfrazadas, porque es la única forma que te va a decir la vida, fracasaste, muy bien, sigue con tu sueño, pero probablemente tienes que tomar otra dirección, toma el camino de la derecha en vez de la izquierda. Y yo lo hago mucho esto, hago una analogía mucho con el, cuando corro, cuando voy en la bicicleta, es lo mismo, a veces me he equivocado de camino y me he perdido en las carreras que he hecho en la montaña, por ejemplo, y bueno, tomé el de la derecha, fue más largo, me cansé más, me tardé más en llegar, pero ya aprendí que a lo mejor era el camino de la izquierda, o finalmente tenía que haber sido el camino de la derecha para que yo tuviera mucho más aprendizaje. Entonces, los fracasos, el que te caigas en un obstáculo, y ¿sabe qué? Pues lo padre es caerte y ver la capacidad que tienes de levantarte, no una vez, sino un millón de veces, porque la vida es así, la vida no estamos todo el tiempo arriba, es como la rueda de la fortuna, pasa arriba, está en la mitad y bajas y luego vuelve a suceder. No hay una vida, ni hay vidas perfectas, ni hay vidas lineales, hay vidas, y todo el chiste de la vida es no tomársela tan en serio también, y pues no detenerse, la verdad es que no te detengas, nada ni nadie te puede hacer que te detengas más que tú mismo, y si te detienes en un objetivo o en un sueño, quiere decir que ese sueño o ese objetivo no lo deseabas tanto, entonces, después de la letra N viene la S, que esa es otra letra, ya viene, iniciar con un objetivo, no te detengas, suelta tus miedos. Eso está dificilísimo, Tere, pero se logra. Claro. Pero ¿cómo? Soltar los miedos es durísimo, o sea, el miedo paraliza, el miedo frustra, el miedo ni siquiera te deja levantarte de la silla o de la cama, pero ¿qué creen? El miedo puede convertirse en tu mejor amigo. Yo veo a, imagínense el miedo, vean esta escena, por favor, quiero que vean esta escena, imagínense que vas a cruzar una calle que eres un niño chiquito y te da pánico, miedo, terrible cruzar una calle, pero de repente viene tu mamá y te agarra de la mano y te dice, yo te cruzo. Bueno, una vez que agarras al miedo de la mano, se vuelve tu mejor amigo, porque la primera letra del miedo es la M, y ¿saben qué quiere decir la M? Muévete. El miedo te dice que te muevas de una forma distinta como lo vemos, porque nos han enseñado que el miedo es causa de no hacer nada, de frustración y de que algo vas a perder. No tengas miedo, porque si tienes miedo, te vas a quedar estancado. ¿Y saben qué es el estancamiento? El estancamiento es lo peor que existe. Imagínense, ahora vean esta imagen, ¿no? Imagínense el agua de un río corriendo y pues está totalmente estancada. Ya no avanza. Eso se vuelve el lobo y ese lobo empieza a oler mal. Huele a podrido. Cuando nos quedamos en nuestra zona de confort, cuando nos quedamos estancados, ¿qué nos pasa? Estamos podridos. Nos empezamos a podrir por adentro, porque no avanzamos, porque no nos estamos moviendo. No importa aquí, la edad que tenga, no hay edades en la vida. La edad es ese número que se fijaron en su cabezota y que piensan que ya están demasiado grandes para hacer cualquier cosa. ¡No existe! Yo tengo 54 años, me he atrevido a hacer un sinfín de cosas. Soy la única mujer mexicana, judía, con mucho orgullo, lo digo, de llevar 18 Ironmans, dos Ultramans, que los Ultramans ahorita se los explico qué es, más de 35 medios Ironmans, 40 maratones, he cruzado los Andes cinco veces corriendo y no me da miedo. No me da miedo y ¿saben por qué? Porque siempre me cuestiono qué hay del otro lado y pregunten qué hay del otro lado del miedo. Pura satisfacción y eso es verdad. Entonces, bueno, ya vamos en la S y ahora vamos en la P. La P es la letra más, bueno, es toda, la verdad es pasión, la que estábamos hablando al principio. Sin pasión, no logras nada. Hay que tener pasión por todo lo que hagas, por vivir, por despertarte. Hay muchas maneras de despertar, es más, hasta cómo sonríes en la mañana, ¿no? ¿Cuál es? Y todo lo que hagas durante el día, aunque sea algo cotidiano, ¿por qué no le pones un poquito de pasión? ¿Por qué no en vez de, no sé, te gusta cocinar? Pues sí, estás cocinando y ¿por qué no cantas cuando estás cocinando? ¿Por qué no das? Yo, por ejemplo, cuando entreno a alguien, me da un millón de pasión estar con esa persona porque siento así con unas ganas de que esa persona ese día salga con mucha energía en su cuerpo, que llegue a su casa y que diga, uh, me siento de maravilla, gracias, cuerpo, por lo que me das y todas esas cosas, eso es pasión, pasión es hacer todo lo que amas, pero al doble de intensidad. Claro, por eso me la, esa es la letra central de tu, de tu código, es la médula. Bueno, sí, no sé, probablemente es la columna vertebral. Así es. Y luego, bueno, ya que entendieron la palabra pasión, acuérdense, iniciamos con un objetivo, ya tienes el objetivo, no te detengas, suelta tus miedos, ok, y luego, al soltarlos, métele pasión, métele pasión y luego viene otra letra muy linda, otra I, pero esa letra I es incómodate. Te tienes que aprender a incomodar, si no te incomodas, en la vida vas a quedarte igual y les voy a decir una cosa que esto lo van a, así les va a quedar así, fum, vean esto, ¿dónde estás ahorita vean dónde están ahorita? Es lo que hiciste ayer y donde quieras estar mañana es lo que estás haciendo ahorita. Entonces, vean dónde, porque a mí todo el mundo me dice, Tere, el único, el creador es el único que tiene marcado nuestro destino. Sí, de acuerdo, pero saben una cosa, nosotros le ayudamos al creador a que ese destino suceda o no suceda. yo quiero, yo, y se los digo porque también, yo decidí hacer un libro hace muchos años y no lo podía hacer, desafortunadamente, para mí en 2019, donde pensé escribir mi libro, pasaron las tragedias familiares, se muere mi mamá y a los dos meses se muere mi papá y desafortunadamente, el día que mi mamá se sintió muy, muy mal, yo ese día, pero en la mañana estaba perfecta, se sintió muy mal en la noche, yo llegué a despedirme de ella porque iba a ser una competencia y ese día, sin yo saber que ella se iba a enfermar, le dije, y esta vez te la voy a dedicar a ti porque siempre se la desdedicaba a mi papá porque tenía una enfermedad a mi papá y le dije, esta papá va por ti, que sepas y le dije, y además te vas a poner súper feliz porque ya voy a escribir mi libro y qué creen, no sucedió, se murieron mis papás, el libro se quedó en el olvido, no había intención, no había nada, cuando empieza la pandemia, por alguna razón yo tenía guardado una tarjetita de un editor, se abrió una libreta que tenía, me salió la tarjeta y ahí estaba y dije, voy a escribir mi libro, voy a escribirlo y sí, claro que me incomodé, quiero decirles que no fue nada fácil, pero me decidía que ese iba a ser mi objetivo, mi deseo, que me iba a salir de mi zona de confort, que iba a soltar mis miedos porque decía, ¿cómo voy a escribir un libro? ¿de qué voy a escribir? ¿qué tengo que hacer? Híjole, me tengo que dejar muchas cosas, tengo que hacer, pues sí, sí lo hice, dejé cosas por esto, la pandemia me ayudó mucho porque aunque yo tenía miedo, porque pues todo el trabajo, no sabíamos ni para dónde íbamos a trabajar, los que trabajamos ni qué íbamos a hacer, pero dije, ¿sabes una cosa? enfócate en lo que sí tienes y tienes el deseo de escribir este libro y lo vas a lograr y lo empecé a escribir en junio y lo terminé en diciembre y lo lancé en enero, entonces, ¿me incomodé? sí, todo el tiempo nos tenemos que incomodar, es el incómodo, el vivir en la, quiero que sepan que vivir en la zona de confort es lo más peligroso que existe, es peligrosísima la zona de confort porque la vida va pasando y sigues estando en el mismo lugar y de repente volteas para atrás y ya se te fueron muchas oportunidades, los años y muchas cosas que no, tú no quieres ni, acuérdense de esto, el día de mañana no quieren decir ay chin, ¿por qué no lo hice? no, no llegan a decir eso, tomen las riendas de su vida y decida esto, me voy a incomodar, sí, pero no pasa nada si te incomodas porque, ¿qué creen? cuando te sales de la zona de confort y te incomodas, ¿entras a una nueva zona de confort? claro, todas las zonas se vuelven zonas de confort pero, ¿qué tanto te quieres estar saliendo? ese es tu choice, claro que yo me paraba a veces a las 3, 4 de la mañana porque en el sueño me venían muchísimas ideas y las apuntaba y decía, no, pues yo esto y yo les tengo que decir que hoy por hoy hay muchas formas de escribir un libro y hay una muy fácil que es con un dictado y todo pero yo lo hice de la forma más ortodoxa que existe porque a mí me gusta escribir con puño y letra, me gusta o sentir mi mano, sentir lo que estoy porque cuando yo veía lo que estaba escribiendo las palabras me hablaban y venían del sentimiento de mi mano, no era en una computadora, no es lo mismo, la conexión es distinta, después de incomodarse viene la otra letra, la R, la R es una letra muy importante que creo que para a todos les debe de servir y en este momento de las vidas de todas creo que y de todos les va a ayudar renovarse, renuévate. 100% estamos en un mundo totalmente distinto ya no y lo peor es decir ah no, es que antes y en mis tiempos y antes yo no hay antes el antes nunca es tarde no, renuévate aunque si hoy yo por ejemplo cuando escribí el libro me tuve que meter a un curso de marketing digital y cosas digitales porque pues no no estaba no estaba tan actualizada en lo digital y dije pues aunque nos da miedo apretar un botón y que se desconfigure la computadora el whatsapp o sea son tonterías que les digo que a todo el mundo nos pasa pero no pasa nada yo o sea yo he hecho unas preguntas tan babosas en mi curso digital y me valía gorro dije prefiero preguntar a quedarme con cara de what y no saber nada entonces pues ni modo preguntaba y preguntaba y dije me voy a renovar en esto voy a aprender a hacer mis videos para mi canal de youtube quiero mi canal de youtube quiero mi canal de spotify quiero tener mi página de internet obviamente obviamente todo eso cuesta trabajo todo eso te da miedo todo eso es incómodo todo viene con objetivos y además que creen me renové me renové hasta como coach me tuve que renovar mis conocimientos porque yo antes trabajaba con gente ahora tenía que ser a través de una pantalla y ni modo y está bien está bien porque les voy a decir una cosa el que se renueva tiene mucho más facilidad de adaptarse a las situaciones a los cambios que nos exige la vida entonces pues esa es una de las letras importantes que ojalá y la tomen y se la aprendan y hay que renovarse en qué forma en lo que quieras lee libros yo me puse yo me volví una adicta de leer libros yo en la pandemia les voy a contar que van a decir que esta muchacha está loca sí soy un poquito intensa pero pues me he leído me he escuchado escuché más de llevo 103 audiolibros y me hace muy feliz y he leído como no sé creo que me eché como 65 libros en la pandemia entonces era un hábito que sí tenía pero no lo hacía no lo hacía constantemente y saben qué todo eso me renovó también en muchísimas formas de mi vida de mi pensamiento de mis sentimientos de mi espiritualidad de cómo veo la vida de cómo tomo a Dios para mí entonces renuévense comadres o sea si tienes 50 60 ¿a quién carambas le importa? ¿saben a quién le importa? a uno mismo porque el decir ¿cuántos años tienes? y todo el mundo titubea bueno ya voy a cumplir 59 o ya tengo 60 no titubeen al contrario 60 pero miren una persona sana una persona con más ilusiones con ganas de renovarse con ganas de hacer más cosas ¿por qué no? ¿por quién dijo? ¿quién dijo que a cierta edad ya la gente ya no puede hacer cosas? esa es una creencia una creencia muy limitante entonces pues a renovarse muchachitos y muchachitas de ahorita del chat y de de la plática claro te doy una pregunta tú te renovaste en YouTube hiciste una página en YouTube sí sí y ahí podemos ver tus ejercicios y eso la página vale tengo unas tengo unos documentales en YouTube ahorita y este ya vamos a meter las rutinas de ejercicio que vamos a tener sí 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 todo ha sido un proceso que la verdad es que no ha sido fácil porque el canal de YouTube y hacer episodios todo te tienes que enfocar cada día y bueno lo estoy haciendo increíble porque me he dado el tiempo para hacerlo obviamente todo es un proceso como el llegar a una competencia y correr un maratón y luego trascender a otra cosa más grande entonces es un proceso pero estoy muy contenta con lo que lo que estamos haciendo la verdad bueno mucho éxito ahí te seguiremos gracias linda gracias ahorita que acabe la plática nos das por favor el web la página el nombre de tu canal y todo por favor claro bueno y falta la última letra mira que es la última que para mí es la más bonita la verdad es que es la más bonita y es agradecer sin agradecimiento nada nada sale ¿saben? cuando uno es agradecido y lo he visto en mi persona es todo conspira a tu favor cuando agradeces cada instante de tu vida las cosas se acomodan de una forma mágica para tu buen vivir para tu bienestar para que sigas adelante y la vida te da te da de alguna forma y no de las formas que nosotros las pedimos te da eso que tú deseas pero de formas muy especiales entonces a mí cada instante del día si tengo la oportunidad de agradecer esto en este momento pues yo agradezco esto agradezco el que me invitaron el poder charlar con ustedes el poder inspirarlas si hay hombres inspirarlos y la verdad sí el que vive agradecido las cosas las cosas se giran diferente en el universo para todos 100% mira yo a la hora de leer tus libros y de escuchar tus charlas tus pláticas noté mucho tu espiritualidad y tu conexión hacia Dios y sobre todo siento tu motivación siento que era como como meterte un turbo cada vez que tú agradecías en tu pensar en tu hacer te venía una fuerza extraterrestre la verdad que todo lo que nos has dicho ahorita de tu plática ha sido va tan alentadora vamos es una lección de vida una lección de vida y ha sido un placer ahorita escucharte la verdad que para mí creo que Ivonne es muy importante para que esto esté sucediendo porque no sé no sé de qué edades estamos ahorita hablando me dijiste que más o menos es gente de 50 años en adelante aproximadamente la que está aquí nuestras escuchas más o menos para mí es muy hay más chicas pero más o menos pero es importante que las chicas también entiendan lo que a mí me gusta mucho este grupo de gente porque es un grupo que en algún momento se sintió que ni es de aquí ni es de allá y no sabe ya no como que ya no en bono con este grupito y con este tampoco pero no quiero que se sientan así quiero que se sientan primero que nada que entiendan que la edad por favor siempre piensen que la edad es un solo número nada más no implica nada la vejez no está en el cuerpo sino en la mente así es lo más así es ok es que porque aparte tenemos un problema en la sociedad y esto es un problema que afortunadamente bueno en algunos lados estamos atacando y que espero que se ataquen mucho más la sociedad la sociedad ha etiquetado a la gente mayor que es mayor están etiquetando a la gente que ya es mayor a partir de los 50 la gente de 50 tiene mucho que dar la gente de 60 tiene mucho que dar la gente de 70 tiene mucho que dar y ahorita más en estos tiempos el estimado de vida vamos a vivir muchos más años y se pronostica que un niño ahorita de 10 años va a vivir más o menos como 130 años por ahí wow sí 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 entonces qué va a pasar con estas generaciones que las empresas o la misma sociedad piensa que ya son viejos va a tener que haber un cambio radical porque qué creen la gente más importante es la gente de 60 y de 70 no le estoy quitando importancia a los millennials ni a los jóvenes ni a nadie pero son gente de experiencia son gente de consumismo son gente de ideas son gente que ya ha pasado por muchas cosas hablando de empresarios hablando de muchas cosas y por eso quiero que entiendan que les falta muchísimo por hacer que no se dejen porque mucha gente me dice no es que a mi edad yo ya no puedo hacer estas cosas no es que a mi edad pues ya es que mis músculos ya están de es que mira ya me reventé la espalda es que pues sí pero porque no han hecho lo que el cuerpo necesita para llegar a tener calidad de vida todos los de aquí me imagino y que me diga alguien que no y me callo pero creo que todos los de aquí queremos tener longevidad levante la mano el que no quiera longevidad yo creo que todos queremos longevidad calidad longevidad sí bienestar quieren salud sí calidad de vida también y belleza por qué no también y como yo le decía a Dina antes de que empezara la plática la belleza no es nada más cómo me veo por fuera porque yo conozco mucha gente que se ve uff que dices qué bien se ve esa persona y por dentro está destruida porque no todos los ejercicios que hacemos nos traen beneficios esa es otra en otra plática pero más allá del beneficio que te pueden traer te pueden restar años de vida ok entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos con lo que comemos y con lo que pensamos porque todas esas cosas nos pueden traer mala calidad de vida y la belleza como la que hablaba con Dina es no es la belleza física nada más es tu simetría tu postura que tú llegues y a los 80 años y estar derechito parado y por qué no súper bien porque la gente dice no bueno es que pues ya ya camina así chuequito para abajo porque pues ya tiene 70 o ya tiene 80 no no es esa es una tontería de pensamiento porque caminas porque tiene esa postura no es porque tiene 80 es porque dejó de hacer lo que necesitaba su cuerpo para no caminar así cuidadito por favor a las mujeres de este chat que es muy importante para los hombres también pero las mujeres tenemos un problema muy fuerte que tenemos las hormonas que pueden ser nuestro enemigo cañón en ciertos momentos de nuestra vida y y y tarda entonces podemos hacer hacer que estén a nuestro favor o nuestro en contra pero lo que hacen las hormonas es y si se los tengo que decir nos restan este fuerza nos disminuyen la masa muscular nos puede venir osteopenia osteoporosis fragilidad y quiero decirles también otra cosa para que falta de sueño para que y si la falta de sueño cuando nosotros no dormimos bien es porque traemos el cortisol hasta las nubes cortisol es la hormona del estrés que se tiene que dormir en la noche para que salga la melatonina entonces todos esos desequilibrios podemos ayudarnos haciendo lo propio lo primero que quiero pedirles a las mujeres de este chat y a los hombres también pero los hombres tienen la la testosterona que les aguanta mucho más años de vida o sea les aguanta hasta los 80 años todavía tienen testosterona alta las mujeres perdemos progesterona testosterona estradiol y los estrógenos todo es un tema pero les voy a pedir por favor es importantísimo que no nada más se enfoquen en ir a hacer caminatas el cardio es buenísimo para el corazón para la mente despejarla pero necesitamos fuerza señoras necesitamos trabajar los músculos no tengan miedo porque ni qué quieren ni se van a hacer un Arnold Schwarzenegger y ni mucho menos ninguna de ustedes va a hacer los músculos gigantes el tema es que puedan aprender a tener un programa bien hecho para ustedes donde puedan adaptar la fuerza para que el día de mañana ustedes puedan cargarse pueden cargar a sus nietos que van a pesar muchísimo y no les cueste trabajo y puedan correr con ellos y no les cueste trabajo hacer todas esas cosas que a ustedes les van a dar vitalidad entonces tuvo un problema con su computadora un segundito por favor no la está viendo en su computadora Rosy que me encantaría que diera el cierre porque está muy interesante lo que nos va a aportar yo por mi parte quiero comentar que Tere tiene todo el conocimiento y toda la disposición para que todas nosotras que tuvimos una pausa en esta pandemia que nos sentimos vulnerables o con falta de ganas y de fuerzas y que no hemos tenido esa esa disposición para retomar nuestra vida tanto nuestra vida física como nuestros hábitos el que guste se puede acercar con ella y está en la mejor disposición de ayudarnos ella con todo el conocimiento nos daría esa ayuda para tomar buenos hábitos sin lastimarte sin lastimar tu cuerpo tampoco tu parte interna y como dice ella tener una vejez mucho más digna mucho más porque ahí está nuestra ya regresó ahí está nuestra Tere pero me corrieron del chat yo creo que ya les había al contrario estamos felices escuchándote nos dejaste así de repente ya no estaba perdón no se te fue se te fue perdón se fue por completo Tere hasta donde pudieron lo estabas diciendo lo de las hormonas las hormonas que no que y todo los altibajos que estas nos han traído muy importante que sepan las mujeres y eso tienen que saber por favor muchas mujeres tienen el tema de que se quieren ver muy flacas muy flacas muy flacas y están que es en primer lugar tenemos que ver definir que es flaco y luego se matan haciendo ejercicios puro cardio puro cardio caminatas mucho bici mucho esto pero está muy bien para el corazón para nuestra mente muy bien pero no dejen de hacer fuerza por favor porque todos el ejercicio cardio y les voy a decir como nutrióloga que el ejercicio cardio es bueno hasta cierto punto ¿por qué? porque acaba con la masa muscular muchas que ustedes han visitado al nutriólogo al esto cosa que yo no hago no soy igual que todos los nutriólogos pero lo primero que hacen es que suban a una báscula y te dicen un peso el peso es lo menos importante el peso es hasta lo que pesan tus pestañas o sea hasta el aire que tienes en los pulmones los ligamentos todo pesa en una báscula lo importante es el porcentaje de grasa y la masa muscular que tienes si no estamos bien de eso esas dos variantes a mí me vale gorro que tengas 45 kilos pero tengas 30% de grasa y que tengas un mínimo de masa muscular eso me dice que vas a ser una persona con muy mala calidad de vida mala entonces niñas señores pónganse a hacer ejercicios de fuerza un programa de fuerza y no se van a poner de este tamaño ni se les van a ver los músculos gigantes a mí se me ven los músculos y soy muy feliz que se me ven mis músculos quiero decirles y no soy ninguna bodybuilder ni mucho menos y no van a crecer mis músculos más pero sí lo que les puedo decir que van a ser esos músculos por mí es que ¿qué creen? yo el día de mañana mi densidad ósea va a estar súper alta no se me van a romper los huesos y si me llegara yo a caer el día de mañana ¿cuáles son los accidentes típicos de una persona de 70, 80, 90 años? es que se caen y se rompen la cadera ¿por qué? porque hay fragilidad la fragilidad es una causa de una osteopenia que se desenlaza en una osteoporosis no quieren eso dejen de estar haciendo tanto cardio y necesitan un programa de fuerza por lo menos dos a tres veces por semana y no tiene que ser cargar demasiado peso pero sí tiene que ser un peso que les cueste trabajo para que el día de mañana puedan seguir empujando cosas nosotros no nos damos cuenta porque hacemos cosas cotidianas porque hacemos cosas que ni siquiera ya pensamos hábitos pero todos los días nos desplazamos todos los días a lo mejor empujamos cosas jalamos cosas pero ¿qué creen? no utilizamos tanta fuerza a veces si queremos bajar una caja le tenemos que pedir a alguien oye me la bajas ¿por qué no la puedes bajar tú? bájala tú pero dejamos de hacer fuerza en nuestro cuerpo que nuestros músculos no están habituados a cargar cosas y el día de mañana si no puedes cargar cosas no vas a poder cargar ni siquiera tu propio cuerpo entonces necesitamos un peso un poquito más pesado para que nosotros podamos seguirle dando a nuestros cuerpos la masa muscular que necesita y no los voy a asustar pero aquí viene lo más feo de todo este asunto y es para que pongan atención las se ha comprobado y en estudios porque hay una doctora impresionante italiana que ella ha dedicado toda su vida al deterioro cerebral y por qué les digo esto porque desafortunadamente yo perdí a mi papá de una enfermedad en la cabeza la cual estuve investigando muchos años el por qué no hay por qué no se sabe pero lo que sí se sabe es que las mujeres estamos mucho más con mucho más vulnerabilidad y más riesgo a tener Alzheimer y demencia si no nos ponemos a trabajar con la masa muscular así que nenas tenemos que mejorar nuestra masa muscular y de que algo les sirva esta plática aparte de que vayan a comprar mi libro Inspira por favor y de que se pongan si quieren yo les puedo asesorar lo que ustedes quieran pero es importantísimo esto que les estoy diciendo porque está comprobado y no es cualquier cosa entonces esto es lo que les puedo decir de 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 que pueden hacer muchos cambios en su vida y que dejen de pensar que la edad les va a afectar y que ahora no es momento para hacer cambios si es momento para hacer todos los días eso sí es importante que digan que sepan esto mucha gente dice no ahorita no mañana ah no es que no es mi momento cuando sea mi momento ¿qué creen? el momento lo haces tú definitivamente ¿cuál es tu mejor momento? es ahorita tú lo haces la vida no te va a decir te van a traer un letrero así en la noche en tu sueño este es tu momento no te va a llegar así tú lo creas tu mejor momento entonces por favor su mejor momento es ahorita no mañana ¿sí? si no todavía da tiempo ya nos vamos a ir ya nos vamos a tener que despedir porque este quiero pedirles un favor quiero que tomen un segundo solamente un segundo sí un momento todas y todos cierren los ojos unos instantes solo unos instantes nada más tómense este momento ahora quiero que se me imaginen en su vejez puede ser 10 20 o 50 años a partir de hoy ahora ¿qué es lo que ves? podría en este momento adivinar que lo que estás viendo inmediatamente a lo mejor no es algo que tu mente te que tu mente te está dando una emoción o te estás emocionando mucho verte en tu vejez probablemente no ¿ok? te ves con arrugas te ves con canas más débil más lento como una sombra de lo que fuiste antes y probablemente veas el peor escenario ahora vamos a abrir los ojos abra los ojos ahora eliminen esa imagen fuera esa imagen de su mente ahora vamos a repetir el ejercicio cierran cierren los ojos pero esta vez van a van a imaginar que estás fuerte alerta con mucho más energía y mucho más vitalidad que ahorita puede ser que parezca una idea loca mía ¿sí? pero quiero que te quedes con esa imagen que la visualices y la tengas en tu mente todos los días de tu vida todos los días de tu vida que visualices ese ser que quieres ser de aquí a 10 20 o 50 años te quedas con esa visualización y les prometo que las visualizaciones sí se cumplen ¿ok? ¡Wow! ¡Te ves súper inspirado! ¡Qué barra! una gran lección de vida esta plática yo creo que sí va a cambiar sí nos va a cambiar muchas cosas hablo en mi persona porque realmente tienes razón no nos podemos quedar en nuestra zona de confort no nos conviene quedarnos en nuestra zona de confort y hay mucho por hacer yo me quiero visualizar como tú me pusiste y voy a estar así voy a estar así Tere mi respeto yo creo que nos quedamos cortas con todo lo que tú nos has inspirado todo nos has dicho gracias por favor por favor darnos tu página a tu libro sí ahí les va este el código inspira lo pueden conseguir si tiene alguien que esté anotando para que les pase al final el resumen lo pueden conseguir en el libro así en paperback lo consiguen amazon.com .com nada más sin MX si lo quieren en formato digital lo van a buscar en amazon.com .mx ok el digital es .com .mx amazon.com es en este en este formato vale muchísimo la pena señoras si me quieren escuchar en spotify las que tengan spotify las que no renuévense y tengan un spotify por favor y escuchen mi podcast son varios que ya subí y mi página es inspiringlives por tereambe este si lo pueden escribir es inspiringlives .mx bueno alguien está escribiendo si ok inspiringlives mx por tereambe ese es mi canal de spotify en youtube también me pueden seguir como inspiringlives .mx y en mi página web es www.inspiringlives.mx mis redes sociales estoy en instagram como tereambe tereambe inspire y inspiringlives mx y en facebook estoy en tereambe o inspiringlives.mx son muchas muchísimas gracias tere muchísimas gracias por tiempo por tu conocimiento por regalarnos esta maravillosa tarde de enseñanza no gracias a ustedes les agradezco de verdad la oportunidad de compartir me encantaría leerte unos pocos este comentarios tere porque no sabes cuántos se metieron muchas gracias muchas gracias dime a ver déjame déjame dice muy interesante plática eres lo máximo felicidades tere admirable trayectoria la tuya todo un ejemplo de inspiración super tere te felicito que bueno que pudiste realizar tus sueños impresionante muchas gracias a todo el grupo gracias por tu información y tus consejos me encantó escucharte tere inspiradora realmente inspiradora gracias gracias muchas gracias no super muchas felicidades tere muy interesante muchas muchas felicidades tienes por todos lados tere no bueno felicidades a todas y gracias por este espacio y bondita y por haberme invitado la verdad es un honor es un honor para mí estar aquí gracias mil gracias de verdad gracias 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 Gracias.